Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Habría creído Jesús en ausencia de Dios? Los judíos en los momentos de gran aflicción, y siendo la muerte uno de estos momentos, solían apelar al Señor pidiendo su ayuda. Esto es exactamente lo que hizo Jesús. Y para dirigirse a su Padre, se sirve del Salmo 22, que comienza precisamente diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, por tanto, no lamenta el desamparo de Dios en el momento extremo, sino que le habla a través de la oración. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que este Salmo es un típico Salmo mesiánico, que trata de los sufrimientos de los justos y que encaja perfectamente con la situación de Jesús. Este Salmo dice, Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi vigor se ha secado como tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras. Y sobre mi túnica echan suertes. Si continuamos leyendo este Salmo, veremos que comienza con aparente lamento y termina con exaltación. Con él, Jesús expresa su firme creencia en Dios y revela al final de su vida terrena que él era el Mesías de Israel, el Cristo de Dios. Quato al final de su vida del leido del esto del mest abolió. Quato a la muerte del 장般. Quato a la muerte del Calgaret.